En los niños sobre todo se ha visto durante todo este año de la pandemia y ahora el resultado de haber estado tan expuesto a esas pantallas donde los chicos aumentaron su miopía, su jatimatismo. El 90% de nuestros afiliados tienen problemas oftalmológicos. Como obra social detectamos esa problemática y por supuesto no sólo queremos prevenir sino también detectar algún problema que pueda llegar a tener. Nosotros lo que notamos es mucha gente consultando por justamente por eso, una vista muy cansada. Ha sido un año muy difícil en que ha sido absolutamente todo virtual y no se tenía antes tanto en cuenta lo nociva que era la luz azul. La luz azul es todo lo que emiten las pantallas. Celular, tele, computadora, tablet. Con el uso excesivo de la pantalla se altera la calidad de la lágrima. Empieza a hacer un vicio que se llama del ordenador donde el ojo se empieza a secar, uno está con el aire acondicionado o el ventilador. No parpadea como tiene que parpadear el ojito, entonces se empieza a secar. Estamos realizando una campaña oftalmológica ahora en Capital. El año pasado habíamos iniciado en el interior y después vino pandemia para prevenir un montón de enfermedades, prevenir y detectar enfermedades de la visión. Es la única obra social que hace este tipo de actividades, eso hay que recalcar, presta servicio a los afiliados mediante esta campaña. Nosotros en la parte oftalmológica estamos detectando no solo los vicios de refracción que tiene un paciente, ya sea miopía, hipermetropía, timatismo, sino tomamos la presión ocular, que es muy importante, ya que puede no tener síntomas con el paciente y estar con presión alta del ojo, que eso lleva a que vaya perdiendo la visión paulatinamente sin saberlo. Nosotros lo que estamos haciendo acá con nuestros productos ópticos es según si el paciente, una vez que se ve con el oculista, necesita algún tipo de corrección, pasan para el sector de óptica y en base a lo que el médico le prescribe, nosotros lo asesoramos. No solamente en la parte estética, que hay gente que sobre todo nuevos usuarios necesitan ayuda, sino también según el problema que tenga, el tipo de cristal. Si tiene una presbis, una miopía, lo que sea, tenemos que asesorarlo en cuanto a qué tipo de producto ofrecer, tratamiento, si necesita un bifocal, si necesita dos anteojos. Hay personas que según la actividad laboral que realicen es también el tipo de anteojo que va a necesitar. O sea, no todas las personas necesitan el mismo anteojo a pesar de tener, supongamos, la misma graduación. Puede variar mucho según la función del trabajo o si es estudiante o la edad, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en un niño, al detectarle que un ojito ve menos que otro, al empezar con el anteojo, con ejercicios ortópticos, evitamos que ese ojo se vuelva ambliope, o sea, que no vea y se vuelva vago. Entonces, el cerebro, ese ojo después lo empieza a desviar y queda sin función. Prevenir el tema del glaucoma, si uno le toma la presión al paciente y vemos que está en una presión alta, se hacen estudios complementarios para determinar si es solo presión ocular o lleva a una enfermedad que se llama glaucoma, que no se cura y se trata. El tema también del mal uso del anteojo. Hay personas que vienen y dicen, yo veo y realmente no está viendo bien. La consulta oftalmológica, por lo menos dos veces en el año, la tiene que hacer el paciente, porque se pueden detectar millones de cosas. Hacer un fondo de ojo por el tema de la diabetes, por el tema de la hipertensión. No solo hay enfermedades propias del ojo, sino las enfermedades sistémicas afectan al ojo. De hipotiroidismo, de artrosis, de hueso, eso también altera la calidad de la visión. Pueden venir todos nuestros afiliados desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas a nuestro Cambien, que también es un lugar bastante agradable para venir a estar esperando una consulta sobre todas las cosas oftalmológicas, una consulta médica. Y lo vamos a llevar en la capital hasta los primeros días de abril y luego vamos a trasladarnos al interior de la provincia, a cada una de las sedes nuestras, de nuestra comunidad universitaria, para que nuestros afiliados del interior también tengan la posibilidad de acceder a este tipo de campañas. Campañas de prevención que son fundamentales para nosotros.